Camino de la vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos para la meditación de abril 17 del 2024, tomada de Proverbios, capítulo 15, versículo 24. El camino de la vida conduce hacia arriba para el sabio, para que pueda alejarse del infierno de abajo. Bendito sea Dios. El camino de la vida, que se va construyendo día a día. Si nosotros fuéramos capaces de ver el infierno, seguro saldríamos corriendo. Hace unos dos años y medio, casi tres, en cierta ocasión estaba arreglando, haciendo unas reparaciones. Y tenía un soplete en mi mano, un soplete de acetilano con oxígeno. Y alguien me habló, me distraje y me quemé la pierna. Una quemada fuerte, una quemada de grado 2. Y recuerdo el dolor de la pierna, tan intenso. Pero después recuerdo que tuve que hacerme curaciones. Lo primero que me mandó el doctor era que me pusieran unas gasas. Y al día siguiente, cuando tuve que hacer la primera curación, al quitar la gasa, aquella costra que había sobre la piel se tuvo que desprender. Y me dolió muchísimo. Me dolió más que la quemada. Si nosotros experimentáramos un dolor así, les apuesto que ninguno de nosotros dejaría que el diablo lo llevara al infierno. Si eso fue un cuadrito pequeño de mi piel en la pierna, abajo de la rodilla, ¿qué será la pierna entera? No conviene el cuerpo completo estar en ese infierno, en esa llama que no se acaba. Que no conduce al desmayo ni conduce a la muerte, sino al dolor eterno. No conviene más, hermanos, buscar el camino de la vida. El camino que es el esfuerzo. El reconocimiento constante hacia Dios de nuestros pecados. No conviene más. Por supuesto que conviene más. Tenemos que dejar y hacer conciencia y dejar de hacer pecados. Y comenzar a caminar día tras día porque no sabemos cuándo termina nuestra vida. Y algunos de ustedes, como yo antes, pensábamos, bueno, ¿qué importa? Me quedan muchos años, ya que me vaya acercando, entonces me convierto. No es así. No sabemos si hoy en la noche Dios nos va a llamar y cuándo te vas a convertir. Estando en su presencia ya no es tiempo. Porque estando en su presencia se te va a juzgar de tus actos. Que esta cuaresma que vamos ya también caminando y casi concluyendo nos lleve precisamente a ese arrepentimiento profundo y al santo temor de Dios. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.